Muy buenas amigos, yo soy Simón, esto es SS Conexión y como sabéis, este año hemos hablado mucho de estafas, no digo este 2021, sino los últimos 365 días, porque justo hace un año que empezamos con la historia, tenemos Foro Estafas, que ya es donde principalmente nuestra comunidad habla de estafas y en el canal estamos intentando un poco, ahora veréis a continuación una serie de vídeos que vamos a ir introduciendo otros temas y no queremos enfocarnos tanto en el tema de las estafas, que al final no nos trae nada bueno y consideramos que no es que lo dejemos a medias, sino que ahí queda Foro Estafas para que la lucha continúa, pero que no sea algo tan personal nuestro, pero queríamos hacer este vídeo comentando la situación más reciente de Kuailian, como sabéis, un producto que hace un año pagaba un 15% al mes, ha ido bajando la rentabilidad, un 15% al mes es más de un 180% al año, ha ido bajando la rentabilidad hasta que llegó a estar en un 3% anualizado, se pagaban en una semana lo que supone una parte de un 3% al año, una semanal parte de un 3% al año, incluso llegó a bajar por debajo y ahora de golpe el producto que era mil días, que por eso, aunque varias veces hemos anunciado la posible quiebra del Ponzi, porque la pirámide ya se estaba invirtiendo, ya no entraba tanta gente como debería, ya no entraba más y más y más gente, sino que se estaba empezando a reducir la pirámide por debajo, generando una especie de rombo, que el rombo luego acaba en pirámide invertida, pero como nadie podía retirar su dinero, tenían la salvación de los mil días, pues resulta que de golpe dicen que el pool ya no funciona, que la estrategia ya no funciona y que ahora lo cambian por otra cosa que se llaman SPUs, ¿vale? Entonces, ¿qué han hecho? Varias de las jugarretas han sido, se suponía que la inversión estaba en Ethereum, todo iba ligado al Ethereum, pero ahora les han dicho que no, que el valor que había en el pool es el valor que había en Dash, en otras monedas, que no ha subido como las criptos, que nadie se explica por qué, que corre por ahí un vídeo de una chica que está subido al canal de Davidovsky, que es una inversora de Qualian, que ella misma ha hecho cuatro páginas de anotaciones de por qué nada le cuadra o muchas cosas no le cuadran. Y resulta que la gente que pensaba que se iba a beneficiar de la subida de las criptos o eso te venden cuando te quieren captar, pues lógicamente no se ha beneficiado de la subida de las criptos, les han convertido el valor a dólares, les han dado a elegir por un nuevo producto que se suponía que tenía rentabilidad, que era el SPU, que de golpe da un 7% al mes, mientras los quais no dan nada, y si te pasas a SPUs, pues el dinero te queda bloqueado seis meses, pero si no, se ve que lo puedes recuperar ahora, y esto es lo que nos extraña muchísimo. Nosotros ya sabéis que somos de la teoría de que la gran mayoría del dinero se reparte nada más entra en estos sistemas Ponzi, pero pongámonos a suponer que por lo que fuera hubieran guardado una quinta, una cuarta parte en una especie de reserva, que ahora con la subida se ha multiplicado por cuatro, y de verdad le puedan pagar a la gente. No nos lo creemos. Pensamos que aunque pudieran, no lo harían, porque la intención de los que están arriba de la cúpula es robar desde el principio, porque saben perfectamente lo que hacen. Luego, si dicen que ahora van a dejar salir a todo aquel que elija la opción de recuperar en vez de seguir seis meses más, y teniendo en cuenta lo mal que ha ido la rentabilidad de los últimos meses, yo creo pensar que la mayoría de la gente va a tomar la opción de salir ahora ya y recuperar el capital, y no la de quedarse unos seis meses más en un nuevo producto que dura seis meses. Quizás el ser tan sectarios como son y el nivel de endogamia y el nivel de follada mental que tiene esta gente, pues puede ser que la mayoría elijan quedarse esos seis meses. Igualmente en ese caso dentro de seis meses veríamos otro problema. Entonces, mucho ojo porque se supone que es en la segunda mitad de esta semana cuando van a realizar esos pagos a los que quieren retirar. Gente que pensaba que iba a tener que estar mil días y al final está mucho menos. No van a ganar la subida del Ethereum, pero han cobrado lo que han cobrado por el camino y se supone que van a recuperar su importe en dólares. Entonces, como digo, antes lo venía hablando con Silvia y nosotros somos de la tesis o de la idea de pensar que no van a llegar a poder cubrir todos esos pagos. ¿De acuerdo? Bendiciones, amigos. Veremos qué pasa. Estaremos muy atentos. Hemos anunciado varias veces la quíbra de Kuailian. De momento no ha sido. Tenemos también Crypto Mining y WeTrading que ya sabéis que tuvieron esa primera pérdida del 18% la semana pasada y justo este fin de semana tendrían que haber pagado y se ve que aún están pendientes de los pagos. Y podríamos ver cómo hay un último coletazo. Ha bajado un poquito la actualidad de los pontis o la intensidad. Ha bajado un poquito, pero en los próximos días podemos ver revuelo en torno a Kuailian y a Crypto Mining Group y a Yielding Capital. Bendiciones, amigos. Muchos likes y muchos comentarios.